Dos, tres Dos, tres Dos, tres Dos, tres Dos, tres Estoy esperando, esperando Solo quiero verte y estar mejor Hora de elegir y ya no dudar Si no, ¿dónde iremos a parar? Enloquecidos vamos a estar atrás Queremos entendernos a pensar Y así el mundo ya no puede más Los unidos se van a recuperar Y ahora en el mundo me quiero bajar Tan extraño todo este lugar La gente enloquecida viene y va No es necesario verlos hoy matar Ayer en el mundo me quiero bajar Tan extraño todo este lugar La gente enloquecida viene y va No es necesario verlos hoy matar Ayer en el mundo me quiero bajar